Shingatsu wa Kimi no Uso nos cuenta la historia de Kosei Arima, un joven estudiante que desde la muerte de su madre ha tenido una vida incolora. Todo se ha vuelto monótono y parece haber perdido la chispa en su vida. Hasta aquí un día se encuentra con Kaori, una rara chica rubia muy energética que le impulsa a retomar el sueño de su madre, el cual era tocar el piano, sin saber que lo había dejado por traumas del pasado. Una historia encantadora sobre el amor y superación, ¿O tal vez una historia de manipulación y relaciones tóxicas? Recientemente hubo un pequeño auge de Shigatsu wa Kimi no Uso, tal vez porque alguien relevante o famoso hizo un video de él, o simplemente porque Funimation lo estrenará el próximo 8 de diciembre, y hace mucho que quería hablar de la serie, por lo que decidí volver a verla con una única intención de hacer este video. Poniéndolos en perspectiva, esta serie recuerda haberla visto antes en el 2015, y me había encantado. Los personajes eran divertidos y el giro de que Kaori muriera me dolió mucho, aunque se veía venir desde muy lejos. Puedo decir que es una serie que me encantó la primera vez que la vi. Para 2018 volví a verla, pero con la compañía de una amiga. Curiosamente, ella de vez en cuando me decía algunos cuantos comentarios interesantes sobre Kaori. En verdad, ella estaba manipulando a Kosei. Muchas veces incluso llegamos a ponerle pausa a la serie para darnos cuenta de las muchas situaciones más tristes que románticas. En verdad es que la serie tenía mensajes muy malos que pueden llegar a malinterpretarse, sobre todo cuando estás en una edad temprana. Pero bueno, iniciemos. La historia nos muestra a Kosei, un chico joven que ha tenido que vivir diversos traumas por culpa de su madre. Esta tenía una enfermedad terminal que posteriormente causaría su muerte, pero antes de eso ella inició a proyectar su afición por tocar el piano en su hijo, maltratándolo y exponiéndolo desde corta edad, para que se volviera una persona famosa como ella lo soñaba. Esto no hizo más que dañar a Kosei hasta el día de hoy, dejando de tocar el piano una vez que se separara de su madre, desarrollando un trauma que le impide tocar el piano cuando se concentra. Pero después llega Kaori, una chica que desde pequeña vio tocar a Kosei, siendo una niña que lo vio como una inspiración para seguir y volverse algún día su compañera. Ella asiste con normalidad a la misma escuela, viéndolo pasar pero manteniéndose alejada, hasta que se entera de que tal vez no tiene el suficiente tiempo, cambiando drásticamente su apariencia e intentando ponerse en medio de su vida así llevarlo de nuevo al escenario. Desde aquí en la serie te puedes hacer ya una pregunta de verdad, ¿Kaori está haciendo esto por ella o por él? Desde la serie se intenta ver como que esta le está ayudando a volver, aunque muchísimas veces por la fuerza o manipulación emocional, llorando en el momento exacto cuando lo necesita, pidiéndole que haga las cosas a pesar de que no quiere y lastimándolo mucho indirectamente, no solamente con la situación del piano sino que sentimental y relacionalmente. Ella misma jamás tuvo el interés de ayudarlo a pesar de saber que le había dejado el piano, y únicamente actuó cuando se enteró de que su tiempo se estaba terminando, decidiendo hacerlo por ella misma, a pesar de que lo veía día tras día sin hacer nada, buscándolo únicamente para cumplir sus sueños sin importar el dolor que pueda causar. Kaori expuesta a gran parte de la serie como si fuera una víctima indiscutible, que merece que sintamos lástima por ella incluso cuando recurre al maltrato emocional del protagonista, porque al final de cuentas se va a morir. Y eso es triste, ¿verdad? Ya saben, una persona con mala suerte y circunstancias que lo orillaron a esto, recurriendo las mentiras para poder acercarse al chico que admiraba, además de utilizar a las personas a su conveniencia, y tal vez sea por el año que inició a publicarse la historia en el 2011, pero los personajes femeninos mantienen su estereotipo de chicas violentas que poco a poco se ha dejado atrás, tratando a los personajes masculinos como basura y dejándoles caer toda la culpa cuando la situación lo amerita, no solo porque los lleva sino porque la historia no los trabaja como personas, sino como herramientas. Por ejemplo, Ryota, el chico guapo al cual Kaori fingió estar enamorada. La serie lo botó y lo dejó en un lugar horrible una vez que no fue más de utilidad, cuando pudieron darle otro rol ya que parecía un personaje importante al inicio. Y no solo dejarlo afuera, Tsubaki al final de la serie se convierte en el plato de segunda mesa más icónico del anime, con una frase que a muchos les resultó linda. Pero una vez que maduras un poco, te das cuenta de que prácticamente está intentando forzar a Kosei para que ella se enamore, o queden juntos al final, en vez de dejarlo ir para seguir adelante con su vida así como él ya lo hizo. Al menos a mí ese mensaje no me convence mucho que digamos. Habría mil y un cosas más para cuestionarle a la serie, sobre todo como en verdad ningún personaje ayudó más que la amiga de la madre de Kosei, quien lo apoyó y le dio las palabras de ánimo que en verdad necesitaba, preguntándome cómo es que no lo ayudaron antes. Kaori más que ayudarlo, solo lo estaba empujando a la fuerza, para que enfrentara sus problemas pero únicamente porque ella lo necesitaba, y así cumplir su sueño. Es bueno pensar que alguien tiene que seguir adelante y olvidar el pasado, pero es muy diferente forzar a hacerlo con manipulación emocional como ella lo hacía. Además de que en cada ocasión mintió para seguir teniendo un control de sus amigos. Incluso ahora que volví a ver la serie me impactó muchísimo como su comedia ha quedado de una manera muy infantil, muchas veces tratando de ocultar la relación tan tóxica que tenían entre personajes, utilizando comedia un tanto visual, y hay capillolos donde se abusa de una manera muy simplona los chistes. En pocas palabras, es comedia que no ha envejecido muy bien para mí, sobre todo cuando revés la serie. Kaori es muy molesta llegándola a comparar con una chica entrometida. No solo está ahí para todo, sino que trata de interferir en todo, y en cada momento arruina o afecta la historia. Se sabe muy bien que es una protagonista, pero en verdad es que su actitud llega a ser castrante. En verdad, es una serie curiosa, sobre todo vista desde una perspectiva mayor, o poniéndote a analizar por un segundo. Es sorprendente como muchas situaciones no son como las pintaban en un inicio, siendo una serie que he visto varias veces, pero con una perspectiva distinta en cada una. ¿Entonces la serie es mala? No creo. La serie sigue siendo decente, sobre todo si eres una persona joven que está adentrándose al mundo del anime. Seguramente les va a encantar a muchos, pero es innegable que la mayoría de mensajes y trama está construida sobre un montón de malas decisiones, además de que los personajes dan mensajes sumamente nocivos para los jóvenes, curiosamente siendo este el target de la serie. Solo tenía ganas de hacerle un video porque en verdad no soy mucho de quedarme con el punto de inicio de una serie, prefiero ver las cosas de una manera más amplia, o simplemente diferente. Creo que el problema más grande que tiene la serie es su tiempo, tiene ya 10 años que inició a publicarse, y en verdad se nota, como se tratan los protagonistas femeninos y los clichés que tenían en ese entonces. Lo único que me queda por decirles es que existe un After Story, el cual tal vez pueda atraer el canal si es que ustedes quieren. Este After Story transcurre 50 años en el futuro, así que si apoyan mucho este video y veo lo suficiente apoyo, tal vez lo traiga después. Ahora solo me queda despedirme y decirles que pueden darle like al video, suscribirse activando la campanita, seguirme en todas las redes sociales que el link está en la descripción, visitar mi Twitch donde hago directos casi todos los días, y sobre todo comentar y compartir el video que es lo más importante para que tenga un poco más de alcanza y así les traigo el After Story. Gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.